Ya no estás más a mi lado, corazón, y en el alma solo tengo soledad. Y si se ha rompido de verte, porque Dios hizo quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tu beso encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, como he rido comprender todo el bien, todo el mal. Duele Dios a mi vida, apagando la despedida. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tu beso encontraba el calor que me brindabas, el amor y la pasión. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.